Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 51 Y en esta ocasión, Chaos, nos enfrentamos a Lox Y bueno, esta guerra es una guerra donde tuve varias peleas Sin embargo, fue muy rápida, ¿ok? Esperé hasta que se movieran casi todos Porque no me quería apoteciar tanto Como ustedes saben, es una temporada chill Y bueno, primera pelea teníamos que bajarnos a Kimping Y pues, nos tocó llevar a KD Shop Kushala y creo que Tigra, ¿no? Si no mal recuerdo Bueno, primera pelea este Kimping Vaya que se portó mal, la verdad No quería tirar especiales cuando lo estaba baiteando Y pues bueno, al final fue buena pelea Porque pues en realidad en este nodo No le beneficia tanto al Kimping como tal Todas las desventajas de KD Shop también son pasivas Por lo tanto, no voy a tener ningún problema Obviamente va a purificar las desventajas que no son pasivas Pero el mayor daño que voy a hacer en esta pelea Es mediante el Cold Snap Entonces, sí, pelea súper sencilla Y bueno amigos, de nueva cuenta nuestro Nemesis En esta ocasión dije No, no la voy a cajetear Vamos con potenciador de una barra de poder Y que sea lo que Dios quiera Aquí nos persignamos amigos Porque pues, como ustedes saben He tenido una mala temporada contra Spot Independientemente del personaje que yo termine utilizando Sí, aquí le activé el intocable Me terminó golpeando Me combina el especial 1 Y en esta ocasión Sí que lo eludo completo Yo así de que ok Bueno Perdió el Cold Snap Pero tengo una barra de poder activo Entonces dije Si un Cold Snap le hizo todo ese daño Bueno Vamos ahora a Tirarle el otro especial 1 Lo derribamos Porque independientemente de eso Va a conseguir su Inbloqueable No quería que me arrinconara Y aquí vean que Literalmente no quería Tirar su especial 1 Y me terminó casi casi arrinconando Lo golpeé en defensa para pausar Esa ola de frío Y listo Sobrevivimos amigos La pelea que más me preocupaba Que era el Spot La logramos bajar Y bueno ahora nos tocaba Bajarnos a La araña Spider Punk En este nodo Siempre yo Inicio con El pote de una barra de poder Para que no me golpee Ya no me va a eludir Obviamente Me hizo bloqueo automático Tuve mala suerte Y vean ese golpe fuerte Me alcanzó Yo así de que No recordaba que Era tan rápido Su golpe fuerte Aquí tiro mi especial 1 De nueva cuenta Voy a perder el primer Cold Snap Del pote de barra de poder Dije no pasa nada Igual está perdiendo Bastante vida Y eso que no le he quitado La protección No me he preocupado Literalmente En quitar la protección Solo estoy tratando De mantener Pausado lo que es El Cold Snap Y aquí si tiro mi especial 1 Le tiro el segundo Especial Y ahora si Dos olas de frío Y logro interceptar Amigos Aquí le tiro golpe fuerte Para renovar el Cold Snap Pero justamente Se murió Así que Uff Menos mal Al menos Logramos bajar esta pelea Y en la siguiente Nos tocaba El Destroyer Amigos Y amigos Agárrense Porque Nos gusta perder Bastante vida Nosotros Bueno Iniciamos bloqueando Tratando de guardar Nuestro Ludir Para quitarle la furia Justo después del especial 1 Aquí Se la quito Y ahora si Empieza a recibir Daño Ese Destroyer Entonces Dije bueno Vamos a tratar De derribarlo No tenía el espacio Dije voy a perder Del primer Cold Snap Esto no me gustó Tira el especial 2 Y eludo mal Amigos Que locura Siempre en guerras de alianza Me pasa No eludo bien El especial 2 En guerras de alianza Juego contra el En VGs Y no tengo ningún problema Aquí Ralentizo lo más que puedo Amigos Consigue su protección Me voy All in Con el especial Con la reliquia Que cargue el especial 3 Dije Tengo que matar Los Yos Y si no muere Esto se puede complicar Afortunadamente Para nosotros Se murió Y ahora si Pasemos a la siguiente Pelea No me tocaba Ningún subjefe En la parte de la derecha Ni de la izquierda Tenía que ir Directamente Al Ah no Si me tocaba A la Jessica Jones Pero habían mandado A otro compañero También Y dije Sabes que Ya estoy enrachado No me morí con el spot Me siento superman Entonces aquí La derribo Tiro mi primer especial 1 Tengo 2 debilidades Por lo tanto No iba a hacer Tanto daño Ese Cold Snap Al menos no tanto Como pensé Al inicio Y vieron que recibí Algo de daño De vuelta Debido al Que le hice parada Y quedó aturdida Aquí no sé por qué Mi golpe Mi bloqueo Se liberó La verdad No lo intenté Tiro mi especial 1 Para poder quitarle Esa protección Y ahora lo único Que tengo que hacer Es intentar No perder El Cold Snap Por eso empecé A bloquear golpes Atacarla Si me aturde Voy a eludir Mantenerla atacando En bloqueo Tratar de no aturdirla Para que La pueda derribar Después Ahora si tiro mi reliquia La derribo Y de esa manera Pude pausar los Cold Snaps Y ahora si Justo cuando se iba a morir Expira Creo que hubo El último Cold Snap Y la logramos bajar Vaya que se complicó La verdad Fue difícil Esa Jessica Jones En ese nodo Con Kate Porque Kate No se beneficia El global Bueno Siguiente pelea Una pelea Que también me preocupaba Un poco Porque recuerden Que Gore potencia Las desventajas En el nodo De Hazard Entonces dije Bueno Tengo que intentar Matarlo lo más rápido Posible Tiro literalmente El primer especial 2 Consigo otra interceptada Tiro nuevamente Dos especiales Y vean ese daño De la zarza Cuanto daño Está haciendo Ni siquiera Intente Eludir El especial 2 De Gore Porque dije No Aquí vamos Con todo Tiro una tercera Zarza Y vieron que 15 mil Casi 16 mil Daño Por tico O sea Como 32k De daño Por segundo Wow Que locura Me cambio maestrías Y pasamos a la última Pelea así de rápido Aprovechando que teníamos Potenciador De una barra De poder todavía Activo Y tigra Es el motivo Por el que la trajimos Nada más Para esta pelea Contra el Onslow Onslow rango 3 Tiro mi especial 2 Después de 6 roturas En él Le quitamos La mitad de vida De un solo especial 2 Y ahora sí Nada más baitear Otro golpe fuerte Lo tira Se portó bien El Onslow Y listo Si se preguntan Por qué activé Maestrías suicidas Es por esto amigos Para que en una rotación De 2 especiales Se logre morir Ese Onslow Rango 3 Y bueno Al final amigos Terminamos ganando Esta guerra Fuimos superiores En todo momento A pesar de que Pues bueno Morimos 9 veces Ellos tuvieron Bastantes errores Fue muy buena guerra De parte de nosotros Les digo Fuimos superiores Desde principio a fin Ellos empezaron a avanzar Empezaron a morir Y pues Vimos la oportunidad De que podíamos Hacernos con la victoria En esta guerra Y dijimos Ok Lo tomamos Vamos a ir con todo Entonces Eso es lo que hicimos Funcionó Menos de 10 bajas Menos de De 2 dígitos En guerra Eso es perfecto Les digo Venimos enrachados Tenemos una Una buena temporada A pesar de todo Y esto se debe a que Nos han tocado Alianzas No tan tops Ok No nos han Ha tocado tantas alianzas Del top 3 Top 2 Top 1 Alianzas del top 10 Casi no Entonces Hemos Estado debajo del radar De muchas alianzas Entonces pues Eso es bueno Y pues nos ayuda A poder Mantenernos en Masters Y sobre todo Masters 10 Masters 10 Que queremos quedar Entre los primeros 10 Desde hace mucho tiempo Y no lo hemos logrado Y eso que Ojo Les digo Si quedamos en Platino 1 En esta temporada No nos vamos a poner tristes Porque ese era El enfoque En esta temporada Entonces Si amigos Con esto Nos despedimos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Yo los estaré viendo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye Bye